Hoy estamos festejando, entra ya no tengas miedo, no te asustes que no muerde, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla, déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez, y después se perrean por un mes, pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre está. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia. Si te tiran con un corcho, o al pasar te pisa un niño, en el fondo es tan solo, una muestra de cariño. Ya te irás acostumbrando, solo es gente extrovertida, cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después, a sufrir con la nieta otra vez. Pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer. Quiero brindar, por mi gente sencilla, por el amor, brindo por la familia.